Tu eres la chica más aborrita, tu eres mi flaca preferida Tu eres la chica más aborrita, tu eres mi flaca preferida Tu eres la chica más aborrita, tu eres mi flaca preferida Tu eres la chica más aborrita, tu eres mi flaca preferida ¡Gracias! 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 Llegaste tú tú en mi vida Llegaste tú tú en mi tanda En aquella tarde día y noche solo pienso en ti Aquella tarde, día y noche, solo pienso en mí. ¡Gracias! 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 Corazón Con la voz Se acabó Corazón